Buenas chavales, estamos aquí en la segunda entrega de Pranqueos en Yelmocines O mejor dicho, la segunda entrega que esta es la de Pranqueos ¿Vale? O sea, Pranqueos, para el que no lo sepa, son bromas, vais a ver, brutal Tengo que decir que Carlos se ha creado un canal de Youtube, se llama Despuladas Así que lo tendréis abajo y después, al finalizar el vídeo, en el feed, en los triculitos estos que salen aquí y aquí Pues ahí tendréis su canal Ya que tenemos preparados una serie de vídeos muy guapas De fútbol, sobre todo, tenemos 6 o 7 Que hemos grabado con mis chicos de Fuentesaz, un saludito Y nada, oye, por cierto, que empieza el Mundial, arriba España, ¿no? Vamos a ganar o algo, ahora con la destitución de Lopeteir, que cosas más raras Pero bueno, vamos a ello, vamos a ver a ver qué tal Y nada, vamos a darle cañita de agua Así que nada chicos, espero que disfrutéis del vídeo Recordad que tengo aquí los pops del sorteo Que si llegamos a los 750, haré el sorteo del segundo Y a los mil, uno especial de mi viaje que voy a hacer en unos días Que ya sabréis, voy a hacer un especial hablando sobre el viaje Y lo que voy a subir allí, si me da tiempo, ¿vale? Así que nada, un saludo fuerte, hombre Sexy motherfucker Sexy motherfucker Sexy motherfucker They call me Deadpool, I'm hella fast Come to merc the bad guys and get some ass Got blades for days, got guns galore Got combo moves, evades them all With bear traps and hand grenades Pull a pistol like a maniac right in your face Pop it off caps, leave a trail of guts Sitting on my chair while I'm scratching my nuts I can't die, I'm invincible But if you'd like to try, then I'll crush your skull Grass and rude, borderline obscene I'm the funniest motherfucker that you ever did see Wolverine's getting bitch slapped Wake up, wolf, ain't no time for a nap Rescue rogue, ride a rollercoaster Grabber, get your head to Genosha I'm about to take you all to school with guns and knives Deadpool Tellin' jokes and breakin' the rules I came for the tacos Deadpool Playin' with the ladies and the family jewels To bust a knife Deadpool Thought to throw down with all these fools So come and get some On a mission to slap a hole But I'm gettin' kinda busy fightin' for it to go So slow the roll, you're kinda cute But you keep this game up, then I'm gonna puke Hanging with the ladies that are wearin' the skivvies Motorboating and playin' with titties Jump across the map in a big-ass boot Decapitate my enemies, pick up my loot Don't stop when I shoot, fool Auto is on, has this grass and I'm mowing the lawn Heart lead to the head and I won't stop Don't know what's up, I'm makin' it high But all these bitches are prima dinners And stuff my face with chimichangas Tacos and beers always keepin' it loose Hang on for a minute while I'm droppin' the deuce Tellin' I'm cold cause it's cool when I fall for litch Dead pool Crazy ass guards always lookin' at you So click, click, boo Dead pool But don't believe in this golden rule I came to get laid Dead pool No to the ladies I'm not at all I'm a sexy motherfucker Sexy motherfucker Sexy motherfucker Sexy motherfucker Sexy motherfucker Dead pool Ooh Ooh This sounds good Kinda sexy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.